Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10, y 14b. Y del 24 al 25a, y 30. Y capítulo 19, versículo 3. En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina, y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno, y avisó a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab tres benablos, y se los clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado, entre las dos puertas. El sentinela subió al mirador, encima de la puerta, sobre la muralla, levantó la vista, y miró. Un hombre venía corriendo solo. El sentinela gritó, y avisó al rey. El rey dijo. Retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento, llegó el etíope y dijo. Albricias, majestad. El señor te ha hecho hoy injusticia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó. ¿Está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope. Acaben como en los enemigos de vuestra majestad, y cuánto se rebelen contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía. Hijo mío, Absalón, hijo mío, y hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron. El rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir, que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados, cuando han huido del combate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre, desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna, pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando. ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron. ¿Ves cómo te apretuja la gente, y preguntas? ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada, y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies, y le confesó todo. Él le dijo. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, para decirle. Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga. No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban, y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo. ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña, y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo. Talita Kumi. ¿Qué significa? Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie, inmediatamente, y echó a andar, tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amor y reconciliación. En la primera lectura, se habla de un conflicto generacional, Absalón, se levanta en conflicto armado contra su padre David, que, en lugar de presentarle cara, prefiere huir, mientras uno de la familia de Saúl, le humilla públicamente. David había vencido a Goliat, no obstante, enmudece ante un villano. Y es que, sigue sintiendo sobre su conciencia el lastre de su pecado, y reconoce justificado el insulto. En su arrepentimiento, acepta la necesidad de la que forma parte la rebelión de Absalón, y los insultos de Semi. La gran preocupación de David, es hallar misericordia ante Dios. Afrontando los acontecimientos, y aceptando los consejos de Joab. David acepta el hecho de que él, se debe a su pueblo, superando las emociones personales, por muy profundas que sean. David vuelve a ser lo que era, el monarca de Israel. Pero la cicatriz dejada por la trágica muerte de su hijo, no podrá alejarse de su vida. Eso dice mucho a favor del afecto, que llevaba el corazón de David, incluso con los rebeldes. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Hoy el Evangelio nos presenta dos milagros de Jesús, que nos hablan de la fe de dos personas bien distintas. Tanto Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, como aquella mujer enferma, muestran una gran fe. Jairo está seguro, de que Jesús puede curar a su hija, mientras que aquella buena mujer, confía en que un mínimo de contacto con la ropa de Jesús, será suficiente para liberarla de una enfermedad muy grave. Y Jesús, porque son personas de fe, les concede el favor, que habían ido a buscar. La primera fue ella, aquella que pensaba, que no era digna de que Jesús le dedicara tiempo, la que no se atrevía a molestar al maestro, ni a aquellos judíos tan influyentes. Sin hacer ruido, se acerca, y tocando la borla del manto de Jesús, arranca su curación, y ella enseguida lo nota en su cuerpo. Pero Jesús, que sabe lo que ha pasado, no la quiere dejar marchar, sin dirigirle unas palabras. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y queda curada de tu enfermedad. A Jairo, Jesús le pide una fe todavía más grande. Como ya Dios había hecho con Abraham, en el Antiguo Testamento, pedirá una fe contra toda esperanza, la fe de las cosas imposibles. Le comunicaron a Jairo, la terrible noticia de que su hijita acababa de morir. Nos podemos imaginar, el gran dolor que le invadiría en aquel momento, y quizá la tentación de la desesperación. Y Jesús, que lo había oído, le dice, no temas, solamente ten fe. Y como aquellos patriarcas antiguos, creyendo contra toda esperanza, vio como Jesús devolvía la vida a su amada hija. Dos grandes lecciones de fe para nosotros. Desde las páginas del Evangelio, Jairo, y la mujer que sufría hemorragias, juntamente con tantos otros, nos hablan de la necesidad de tener una fe inconmovible. Podemos hacer nuestra aquella bonita exclamación evangélica. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor Jesús, te damos gracias, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Te pedimos que con este Evangelio y el de todos los días, podamos crecer en fe y en amor a ti, y en caridad a mi prójimo. En este canal, llevamos el Evangelio de hoy, hasta donde te encuentres. Te invitamos a suscribirte, dale like y compartirlo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Te invitamos también, a que dejes tus peticiones personales en la caja de comentarios, lo leeremos, y pediremos por tus intenciones. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.